Este sábado 28 de septiembre, la Asociación Deportiva Municipal Pérez Ledón llega a 33 años. Ese día pero de 1991 quedó consolidada la fusión congénera leña, que le dio vida a los guerreros del sur. 20 días antes, el 8 de septiembre de 1991, previo a la fusión, el municipal había logrado el ascenso derrotando 3 por 0 en casa al Carmen de Alajuela. Álvaro Wilson al 32 marcó el primero. Rafael Solano puso el segundo. Y Víctor Nation, el tercero. Víctor Nation, el tercero. Luego de la unión de los dos equipos, se vino el debut del Municipal Pérez Celedón en la máxima categoría. Fue el 5 de enero de 1992, ante el Municipal Punta Arenas, uno por uno en el Lito Pérez. Y ese mismo día, el reducto Chuchequero fue testigo del primer gol del equipo generaleño en la Primera División. Alberto Solano le marcó este tanto al guardameta porteño Hermidio Barrantes. El máximo logro en 33 años de historia fue el título de Primera División, el 23 de diciembre de 2017, tras ganarle la final al Herediano con Global de 1 por 0. El máximo goleador en Primera es Taylor Morales con 85 y el técnico con más partidos dirigidos en la máxima categoría, Juan José Gámez Rivera con 206. 33 años de historia, cumple la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón.